Mujas de cristal Mujas de cristal Aquí relajado tomando jarabe morado Ganchado mirando las series en Netflix Fumando macoña con uno que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es nada taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hice era mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andarle caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' todas las emas Burbujas de cristal Y yo le iré al chapalín Burbujas de cristal De cristal Burbujas de cristal Y yo le iré al chapalín Y yo le iré al chapalín I true y y yo le iré al chapalín Oh no porque es que es que ven Ay yo le iré al supermuro No porque es que es mi Make it Booty Club Make it Rain, Make it Rain, Make it Rain Make it Booty Club Make it Rain, Make it Rain, Make it Rain Me he vivido la botella Bien despacito dándole un besito Ella solo me quiere pa' ella Súbete al coche y nos vamos por allí Chingamos bajo las estrellas Qué rico chingo con ella Cuando le pego en la nuda bien duro Le gusta como se le sella Yo soy su criminal El que con burbuja cristal en la aurora boreal Y la hago sentir especial Esa es cosa real y bien fenomenal Fúmele, tómele, mueva su bure Pa' que Dr. Millen te cure No hay nadie que la censure Tómale y mueva su bure Brincando en la cama Y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume Y ella está moviendo el culo Yo soy como Superman Y ella es una pornstar Y ella es una pornstar Y toma Purple Rain Burbuja de cristal Y yo le regal chapalín Burbuja de cristal Y de cristal Burbuja de cristal Y yo le regal chapalín Y yo le regal chapalín Y yo le regal chapalín MAKE HIM RAIN Burbuja de cristal Me te molestan Me te molestan Me te molestan Me te molestan